Sí, hemos empezado, este año empezamos el martes, porque las chicas el día lunes no podían, las que tienen la corte y confección, es el día lunes, ya esta semana, la semana que viene, ya empezamos bien normalmente los días lunes, toda la semanita. El martes empezamos ya con tejido, con una asistencia muy linda de 15 chicas. Bueno, nosotros este año hemos recibido así en crochet, especialmente en costura, niñas de entre 10 u 11 años, más de ahí no, o 12, son las que hemos ingresado. No es para niños, porque muchas veces los niños, hay niños que se portan bien, pero hay niñas que les gusta que se nos salga a la calle, tenemos miedo, es por eso que nos recibimos mucho, pero este año hemos optado por recibir a algunas niñas. Los días lunes, corte y confección, está a cargo de Maricueva y Silvana Verdini. Y los días martes, está la señora Marta Lescano de Paz, con Cristina Zavala de Frandino, que son ellas dos que están a cargo. Los días miércoles, pintura, la pintura decorativa. Pero este año, el que aprende a pintar, puede pintar sobre cualquier superficie, ya sea en tela, sobre madera, plástico, una maceta. Así que también hemos dicho que el mismo curso pueden pintar sobre cualquier superficie, que está a cargo de Mónica Rovery. Y los días jueves, tenemos bordado mexicano, y aparte tenemos bordado en hilo y en cintas. Funcionan los dos al mismo horario, pero en distinto lugar. Que está a cargo, o en la parte del bordado mexicano, que está a cargo mío, que yo me llamo de Telvina Madrid. Y después, el otro, el bordado en hilo y en cinta, Andrea Pavón. Y los días viernes, que es el reciclado, ya sea reciclado de frasco, de botella, de caja, forrado de caja, confesión de flores en goma eva, en papel crepé, que está a cargo de la señora Marta Gómez de Busta. O sea que tenemos un buen variado, y bueno, pedimos una colaboración a cada alumna para el mantenimiento de las máquinas de coser, todo esto, porque una aguja vale 600 pesos, así que si se rompe una aguja, a veces en un día se rompen trigo cuatro. Es por eso pedimos una colaboración. Pero, aquella persona que no puede, por causa que no pueda, no dejen de venir, venga, que nosotros las recibimos lo mismo, y pues no dejen de venir, porque no pueden pagarlo, esa colaboración. Y si no, den lo que pueden. Bueno, eso y nosotros, los materiales, cada uno lo trae, pero aquella persona que no puede comprarlo o no, nosotros acá también les donamos. Bien. ¿Quedan cupos todavía para alguna de las clases? Sí, nosotros sí. Costura hay muy mucha, pero lo mismo que vengan, porque muchos se anotan y no vienen, no asisten. Veo hoy varias anotadas y no vinieron, no sé por qué causa, pero no han venido. Algunas sí avisaron por qué no vienen, no han venido, pero les esperamos lo mismo a todas. Tenemos chicas que están hace ya dos años, o algunas del año pasado, pero tengo como siete u ocho que son nuevas, que están recién iniciándose en esto del bordado. Yo, como acá les digo, todos los años se forma un grupo, nosotros se comparte un mate, se comparte torta o un frito, todos traemos algo y nos compartimos entre todos, porque esto, al final del año, es un grupo como si fuera en familia. Carita, como yo les digo, es abierto para todo, para todo credo, o sea que nosotros recibimos, y lo mismo le da a cualquier edad. Yo tengo personas grandes como personas jóvenes, o sea, tenemos de todas variables el grupo de la gente que tenemos. Se comparte todo, o sea, ya sea, como digo, compartir un mate, la amistad, después se forma una gran amistad en todos los grupos. Es lindo porque acá nos escuchamos, yo siempre les digo a las chicas que acá nosotros, yo digo que siempre se trate lo que estamos haciendo, no a que traigan así cosas que no deben traer acá, comentarios, que los comentarios los dejen afuera. Y así se han acostumbrado. Nosotros acá tenemos que, la comodidad, que el salón tiene sus comodidades, tienen su baño, su lugar a donde lavarse las manos, todo, o sea, que para lavar los pinceles, cuando va la pintura, o sea, que tienen su regia comodidad. Y bueno, yo una vez más agradezco a la comunidad de Villa Rosario porque siempre nos ha ayudado, porque yo hablo a nivel ropero, porque al mismo tiempo aprovecho el ropero, la comunidad siempre nos está ayudando. Lo único que nos haría falta es ropa de hombres. No tenemos nada de ropa de hombres, no llega casi nada, ya sea una remera, un pullover, que ahora viene el invierno, ropa para trabajo, así. Bueno, eso sí, aprovecho la oportunidad esta, pedir ropa para hombres, y lo mismo, útiles escolares, algún guardapolvo. Eso también. Cualquier cosa que puedan acercar en buenas condiciones, bienvenidos. Sí, todo bienvenido. Acá nosotros estamos los días miércoles, de 8 a 11, y ahora que están abiertos los talleres, también pueden venir a traer la ropa de 3 a 5, de lunes a viernes, porque estamos nosotras acá. O sea, que cada una que está a cargo puede recibirla. Perfecto. Bueno, invitamos entonces a sumarse a los talleres, aquí al costado de la Basílica. Sí, desde ya los invitamos, hemos empezado esta semana, es un año lectivo, como se dice. Entonces, nosotros terminamos por costumbre siempre, el primero o el segundo sábado de noviembre. O sea, que tienen varios meses, así que todavía están a tiempo de venir y concurrir a los talleres que quieren. Gracias.